Bienvenidos, patrocinadores y amigos, a un nuevo video de Romanos 1.16. Yo soy Juan Pablo. Muchas gracias a cada uno de ustedes de nuestra amable audiencia por estar conectados una vez más con nosotros. El 17 de julio de 1936 estalló la insurrección militar contra el gobierno de la República Española. Eran tiempos en que el fascismo se estaba expandiendo por muchas partes de Europa. Italia y Alemania estaban consolidando proyectos totalitarios al amparo de mitologías religiosas, cultos a la personalidad y polarización política. Qué interesante que el día de hoy todavía existan estas cosas, quizá no a la escala que en aquellos tiempos estaba dando, pero mucho ojo en esto porque, repito, estaban levantándose regímenes totalitarios al amparo de mitologías religiosas, cultos a la personalidad y polarización política. Bueno, pues un hombre, un intelectual internacionalmente reconocido, me refiero a Miguel de Unamuno, fue protagonista de esta historia donde las ideas y las vidas humanas corrieron toda clase de suertes. La película, Mientras dure la guerra, dirigida por Alejandro Amenábar y escrita por él junto a Alejandro Hernández, retrata esta historia desde la perspectiva de Unamuno, un hombre con contradicciones, pero también con mucho valor. Esta película se estrenó a través de HBO o HBO el 30 de julio de 2021, o sea, este año. Al principio de la trama, Unamuno es despedido por el gobierno de la República de España como rector que era vitalicio de la Universidad de Salamanca porque él apoyó al movimiento militar en Ciernes que llevó al general Franco al poder total de España. Luego los militares lo restituyeron a Unamuno en su cargo de rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. Esta película, estimados amigos, nos acerca a un intelectual que se dio en una primera instancia a una ideología fascista compartiendo algo del desprecio que en ese entonces se le tenía al comunismo o a los bolcheviques para luego arrepentirse y terminar oponiéndose frontalmente, de hecho, a la dictadura militar franquista de una manera espectacular, la verdad. Y la primera pregunta que suscita una película de esta naturaleza es ¿Cómo un hombre intelectualmente superior, un hombre del tamaño de Unamuno, comienza del lado incorrecto de la historia, comienza dentro o simpatizando con el totalitarismo? Conforme avanza la trama nos damos cuenta de que las ideas pues tienen consecuencias y que vidas inocentes son tomadas para salvaguardar supuestamente la libertad y el honor de la patria, de una España gloriosa, de una España real, en el sentido histórico de realeza, de reinado. Unamuno empieza pues a perder amigos, me refiero no nada más a que se apartan de él, sino que empiezan a matar a algunos de sus amigos, ya la disidencia de opiniones frente a un café pues se convierte en fusilamientos, en desapariciones, en detenciones, sin procesos, sin garantías, todo menos un estado de derecho. Detrás de todo esto, estimados amigos, el franquismo apeló a una civilización supuestamente cristiana que recuperaba las glorias anteriores de la España real, una España, decían, libre de mazones, libre de protestantes y libre de la influencia judía. Unamuno enfrentó al final sus errores, esto es muy importante subrayarlo, porque resulta que el 12 de octubre, el día de la raza, festejo nacionalista especialmente importante para la España de Franco, donde se exaltaba la raza española por sobre todas las demás razas o etnias del mundo. Bueno, pues en Salamanca, el 12 de octubre, presenta un discurso frente a los franquistas y uno de ellos era ni más ni menos que el creador de las legiones franquistas, el general Millán Astray. Allí, Unamuno indicó que el fascismo era, al igual que el pensamiento bolchevique, una manifestación de una enfermedad mental. Se volvió famosa la frase de Unamuno ese día, vencer no es convencer. También agregó No puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión, ese odio a la inteligencia, que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, mas no de inquisición. Los franquistas gritaron interrumpiendo este discurso y algunos de ellos empezaron a decir que mueran los intelectuales. Los falangistas hicieron el saludo fascista delante de un cuadro que había allí del general Francisco Franco. Pues como ocurre con todos los cultos a la personalidad, cuando se agotan las ideas, cuando ya no hay que responder a la oposición, simplemente te aferras al líder en el momento y pues le juras lealtad. Unamuno acusó allí mismo que el general Millán Astray quiere crear una España nueva a su propia imagen, una España mutilada. Y es que Astray no tenía un ojo, estaba manco, porque había sido herido en batalla. Y remató Unamuno con esto. Vencerán, pero no convencerán. Vencerán porque tienen sobrada fuerza bruta, pero no convencerán porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitan algo que les falta en esta lucha, razón y derecho. Mientras dure la guerra, estimados amigos, pues es una película que puede ser una especie de vacuna, ahora que está de moda esta palabra, una especie de vacuna contra el totalitarismo religioso y político que busca un mundo en donde no quepan todos, sino unos cuantos y presenta aún Unamuno en una lucha interior que nos puede servir para ver más allá de nuestros defectos y hallar allí una oportunidad para cambiar. Lo que dure la guerra, una película cuya frase más significativa para mí fue vencer no es convencer, se puede vencer con la fuerza bruta, pero vencer de esa manera no significa persuadir porque persuadir exige razón y exige derecho. Una película para nuestra época, una película que creo que nos enfrenta a estas polarizaciones que existen el día de hoy en las redes sociales, ustedes lo pueden ver en los periódicos, en los países, que si la derecha, que si la izquierda, la gente de derecha y la gente de izquierda por igual siempre dice los totalitarismos no tienen nada que ver conmigo, la gente de izquierda dice eso es estalinismo, la gente de derecha dice eso es nazismo, no es derecha y bueno, se van echando la pelota, lo cierto es que la intransigencia política y la intransigencia religiosa sigue creciendo en nuestros medios y hay que aprender de la historia si no queremos repetirla. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1.16 muchas gracias por ver este video suscríbanse a tu canal de YouTube dale click a la campanita para que te pueda notificar cuando subamos nuevos videos si aún no eres patrocinador únete desde un dólar al mes en www.jpaulomartinez.com o directamente en www.patreon.com diagonal jpaulomartinez por tiempo limitado vas a acceder si te suscribes desde un dólar al mes a una copia digital de nuestro nuevo libro salvos por su sola gracia muchas gracias de nuevo yo soy Juan Pablo y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos y que el Señor los bendiga